Vengan todos a bailar, hay compas de este galán Todos nos divertiremos y también disfrutaremos Agarren a su pareja, no sé que Dios te ha sentado Vamos todos a bailar y a gozar el pachangón Entremos a la pista, amigos pues Agarren su pareja y a mover los pies Un paso para adelante y otro para atrás Al compas del galán, todos deben bailar Entremos a la pista, amigos pues Agarren su pareja y a mover los pies Un paso para adelante y otro para atrás Al compas del galán, todos deben bailar ¡Gózale, gózale! Vengan todos a bailar, hay compas de este galán Todos nos divertiremos y también disfrutaremos Agarren a su pareja, no sé que Dios te ha sentado Vamos todos a bailar y a gozar el pachangón Entremos a la pista, amigos pues Agarren su pareja y a mover los pies Un paso para adelante y otro para atrás Al compas del galán, todos deben bailar Entremos a la pista, amigos pues Agarren su pareja y a mover los pies Un paso para adelante y otro para atrás Al compas del galán, todos deben bailar ¡Gózale, jalupa! ¡Gózale, jalupa! ¡Gózala con serido y su juria! ¡Gózale, jalupa! ¡Gózale, jalupa! Entremos a la pista, amigos pues Agarren su pareja y a mover los pies Un paso para adelante y otro para atrás Al compas del galán, todos deben bailar Entremos a la pista, amigos pues Agarren su pareja y a mover los pies Un paso para adelante y otro para atrás Al compas del galán, todos deben bailar Y esto va para ti, ingeniero Héctor Entremos a la pista, amigos pues Agarren su pareja y a mover los pies Un paso para adelante y otro para atrás Al compas del galán, todos deben bailar Entremos a la pista, amigos pues Agarren su pareja y a mover los pies Un paso para adelante y otro para atrás Al compas del galán, todos deben bailar Y nos vamos Y esto es juguito de naranja Esto que les traigo aquí Es algo rico y sabrosito Es juguito de naranja Que te da energía para bailar Si te quieres divertir Olvida todas tus penas Ya verás, ya verás que cosa buena Te pondrás a disfrutar Júbito de naranja Júbito de naranja Lo tomas, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y bailas con ella hasta cansarla Esto que les traigo aquí Es algo rico y sabrosito Es juguito de naranja Que te da energía para bailar Si te quieres divertir Si te quieres divertir Olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena Te pondrás a disfrutar Júbito de naranja Júbito de naranja Lo tomas, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y bailas con ella hasta cansarla Júbito de naranja Lo tomas, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y bailas con ella hasta cansarla Con ricora Y eso es Serino y su juria ¡Corical! ¡Júbito de naranja! ¡Júbito de naranja lo tomas! ¡Júbito de naranja lo tomas! Y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y bailas con ella hasta cansarla ¡Júbito de naranja lo tomas! Y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y bailas con ella hasta cansarla ¡Júbito de naranja lo tomas! Y bailas con ella hasta cansarla Y bailas con ella hasta cansarla Concedido y su furia Tropical Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere agarrar Carnita buena Para almorzar Vente a la playa Mujer, vente a la arena Jugar, que el tiburón Te puede alcanzar Ay, 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 ay Que te come el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Ay, 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 ay Que te come el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Pañista, pañista Pañista, un tiburón Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Vente a la playa, mujer Vente a la arena Vente a jugar Que el tiburón Te puede alcanzar Ay, 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 ay Que te come el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Ay, 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 ay Que te come el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Con mi curo y sabrosura Con mi curo y sabrosura San Pablo Si me preguntan el ritmo que yo traigo Yo le contesto latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo traigo Yo le contesto latinoamericano El ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que yo traigo Viene de la arenosa El ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que yo traigo Viene de la arenosa Con Ritut Si me preguntan el ritmo que yo traigo Yo le contesto latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo traigo Yo le contesto latinoamericano El ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que yo traigo Viene de la arenosa El ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que yo traigo Viene de la arenosa Y este es el ritmo De serino y su curia Tropical Gózalo morena El ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que yo traigo Viene de la arenosa El ritmo que se baila El ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que yo traigo Viene de la arenosa Con Ritut Y Sabrosura El ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que yo traigo Viene de la arenosa El ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que se goza El ritmo que se goza El ritmo que yo traigo Viene de la arenosa Y esto es el señor Guarachero, el serino y su furia Oye Guarachero, señor Guarachero, trae los Guaraches para un reventón Y su par me gusta para mi maruca y yo se los compro para ir al reventón Oye Guarachero, señor Guarachero, trae los Guaraches para un reventón Y su par me gusta para mi maruca y yo se los compro para ir al reventón Oye Guarachero, sí señor, trae los Guaraches, cómo no Oye Guarachero, sí señor, trae los Guaraches, cómo no Calzado resistente y un poco consistente Vestirse a la moda es lo que acomoda Oye Guarachero, señor Guarachero, trae los Guaraches para un reventón Y su par me gusta para mi maruca y yo se los compro para ir al reventón Oye Guarachero, señor Guarachero, trae los Guaraches para un reventón Y su par me gusta para mi maruca y yo se los compro para ir al reventón Oye Guarachero, sí señor, trae los Guaraches, cómo no Oye Guarachero, sí señor, trae los Guaraches, cómo no Calzado resistente y un poco consistente Vestirse a la moda es lo que acomoda Guarachero, sí señor, trae los Guaraches, cómo no ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí estamos con Serino y su furia Tropical Y a todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas se la hace enloquecido Las ha atrasado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Prende la fama en San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca es presumido y es un buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Sergio el Bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Y a todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas se la hace enloquecido Las ha atrasado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Prende la fama en San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca es presumido y es un buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Sergio el Bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Con serino y su furia lo vas a gozar Ya llegó, Sergio el Bailador Y este ritmo lo vas a bailar Ya llegó, Sergio el Bailador Y los de Calupa lo disfrutarán Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca es presumido y es un buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Sergio el Bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Y el Bailador tiene corazón Yo estoy y yo voy, Sergio el Bailador Y el Bailador tieneziembodo Y el Bailador tiene un buen amigo Y lo que estaban esperando, el ritmazo de Serino y su furia. ¡Tropical! Un pollito asado, por la carretera. Un pollito asado, por la carretera. Invita a Graciela, llegó Magdalena. Invita a Graciela, llegó Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. La mazalena Como mariposa Voy de flor en flor Como mariposa Voy de flor en flor Y dando una rosa Dandole mi amor Y dando una rosa Dandole mi amor Magdalena 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 Una noche hermosa, yo la conocí Una noche hermosa, yo la conocí Cerca de la playa, asando maíz Cerca de la playa, asando maíz Magdalena 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 Enrico, y sabrosura Y desde Tabasco Para todo el mundo Magdalena 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 Magda Magdalena 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 Cesar Arturo Magdalena, Magdalena, Magdalena